welcome back to another class hola soy su anfitrión y maestro rené rams el jesus drugs y bienvenidos al 2021 espero la hayan pasado chulada vamos a copiar la invitación y mandársela a los chicos de américa arte 2 y bueno para que entre alguien en lo que entra voy a apagar mi vídeo un poco vamos a poner esta pantalla es el vídeo estamos escuchando a wind ir a ver si que todavía no llega nadie a no si qué tal van esa qué tal daniel cómo están hay disculpen la madrugada hola cómo está bien y usted bien bien qué dicen cómo les fue creo que ya es buena hora para tener prendida la cámara no creen ok eso engaña está peinado está siempre ya me preparé ahí disculpen eh me equivoqué de grupo no se preocupe poco ya están despiertos pues había otra clase a las 7 no llegó el maestro no es cierto no de hecho no llegó en serio no llegó no ni siquiera se conectó estábamos raro me hubieran dicho y se metían a la de concept ah chale chale moda estuvo chida era en developer 3 cómo la pasaron a ver platíquenme un poco desde su fin de año cómo les fue pues chido sí estuvo en mi cuarto ajá no se viste ay no es que me da un poco de flojera y mi cuarto está muy calientito ajá bueno supongo entonces que ahí estás en tu cuarto sí estuviste dibujando pues sí a mis primas digo a mis primas ah sí ajá bueno fue en tradicional y ya se los di el dibujo tomaste fotos era el cumpleaños de ellas que te dijeron gracias sí es bonita regalar dibujos y Dani qué tal pues este saliendo ahí con la familia eso vamos a esperar que se conecten todos si están de acuerdo sí mientras me platican de su de su fin de año yo aquí les comparto pantalla mientras platicamos todos todos estuvieron salieron de vacaciones alguien el pueblo no no yo tampoco pero estuve ahí saliendo con ahí local a casa de mi abuela para visitar a la abuela para visitarla ya me quise una abuelita qué feo padre tener abuelas pero bueno ya las tuve es lo bueno aquí ando trabajando en este como un archivo que uso para aprender animación para hacer mis experimentos de animación creo que ya se los había compartido este archivo o les había dado como una una previa según yo ah sí sí creo que sí con lo del blocking y con lo del blocking ajá según ya está chido ajá y con lo del principio del curso creo que vimos la animación ¿en dónde? en el principio de este curso que habíamos visto un preview ah pues es el mismo archivo pero pues ahí cuando tengo oportunidad me repito un poco de la vida me permito darle a este archivo por ejemplo aquí bueno ahorita estoy haciendo ya decidí que bueno todavía no estoy seguro si este lo va a animar aquí o si lo va a animar en Blender porque estoy enamorado estoy enamorado por primera vez otra vez ¿otra vez? ¿eh? de Blender así diría el buen Gil estoy enamorado por primera vez otra vez ¿por qué? está impresionante Blender no manches la neta es es la panacea de los softwares ahorita les muestro nada más quiero que se terminen de meter avísenme si hay alguien en la sala de espera ¿no? sí ¿no? no creo que no si igual ya no se quisieron despertar ah no no ¿no? ya que si como está bien digo ¿está listo? una más dos favores o el fin más dos favores ¿no? no 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 Ahí está No necesita más liner Bueno, de la cara ¿Y qué les amaneció? ¿De qué? De niño Dios, no sé cómo se manejan Ah, nada Nuevo Nada tampoco Están grandes Sí, ya está grande Lamentablemente Ya se lo tienen que amanecer ustedes De hecho De hecho a mi hermanito le trajeron una Pluma táctil para La tablet La iPad Ay, a tu hermano sí Pero ahí se la agarro cuando puedo ¿Es tablet o...? Es un iPad Ah, sí o qué Sí ¿Qué preso? Preso a mi hermano ¿Qué ellos tienen? Tiene 10 Le dieron una Prima táctil porque también le gusta dibujar ¿Ah, sí? También le gusta Lo que es plastilina Y hacer Figuras ¿Y no te salen lo celoso o qué? No No Nomás ahí me han echado en carrilla de que Me va a ganar Ah, traen acá la competencia o qué Ajá ¿La sana competencia? Sí Le he hecho algunos cuadros más ¿Cómo le pasa para que se vea más? Más lento Creo que no se puede Por ejemplo Este Este lo hice Digo Son roughs, ¿no? Les digo Estoy haciendo como el storyboard animático Las te voy así como Oh, no te preocupes No va a pasar nada Y la mujer y así No vayas Y luego ya Se va a quitar el sombrero Se lo va a dar Y ella se va a quedar bien aguitada Pero fíjense, por ejemplo Cómo va evolucionando, ¿no? O sea Todo esto sigue siendo rough Este ya está limpio, ¿no? Esto todavía es rough 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 Limpio Nada Ahí falta un cuadro Rough Ultra rough Ultra rough Pero ahí ya estoy resolviendo la composición, ¿no? Ultra rough Asqueroso Pero pues ya tengo la composición ¿No? Rough Menos rough, pues Y luego rough Luego este güey Y luego la risa Aquí tengo Aquí están encimando A ver dónde está Ok, necesito Bajar de huevos este Estos Estos Por acá Igual que estos Entonces Rough Aquí un poquito más limpio Probando animación Manchas Rough Manchas Manchas Rough Por ejemplo Ahí tengo un brinco, ¿no? Ahí está Aquí tengo que respetar la curva Pero Digo, son como detalles, ¿no? De animación Por ejemplo Aquí Aquí si le pongo así Abelito El papel cebolla Estoy animando En Photoshop Por cierto Pero yo recomiendo más Si va a animar Así como muy tradicional La neta Clip Studio Está chido O sea Al menos está mejor Que Photoshop No, así como para seguir la curva Rough Ahí está Ahí sí sigue la curva Si ven Y ya Voy a hacer ese pedo Viento Que lo hice bien largo Porque era un ejercicio De hacer humo Mil cuadros Esos son nuevos Ese es viejo Viejo Ese lo arreglé Esa animación La estaba puliendo ayer Pero todo es rough, ¿no? Es el que acabo de limpiar Que lo ajera Se aleja la cámara Y esto es mucho como estilo Sacuga ¿Saben? Como medio Cambios de cámara Muy dinámicos Rápidos Y esto No, pues tiene como sus Efectillos De narrativa Interesantes Aquí le tengo que arreglar Una nariz Moto Si fijan ahí Por ejemplo Estoy usando una referencia De Sketchfab 3D Y la muevo Para la moto ¿No? Corte Manchas Cae Se levanta Voltea Sale el malo Se para Es una verga Disipa Disipa el humo Saca Su guadaña Y rota la cámara ¿No? Y ahí se acaba Pero bueno Entonces No sé si vieron Lo que les puse Ya vamos a empezar Porque parece que Creo que no se va a conectar Nadie más Ah no, si hay alguien ahí Manuel Ahí está Pero bueno Son las 9.20 Creo que ya es hora De comenzar la clase ¿No? Entonces Les ponía aquí en el grupo ¿No? Que me gustaría que hiciéramos Estos tres proyectitos De Para este semestre ¿No? Y tenemos aproximadamente Como clase y media Por challenge Para poderlos lograr Entonces Tenemos mucho que hacer En poco tiempo Y obviamente La idea es O sea Llegarlo más lejos Y mejor que podamos Con los challenges Pero Sobre todo Terminarlos ¿No? O sea Más que la calidad Me interesa mucho Terminar los proyectos Entonces El más sencillo De los tres Hasta ahora A mí se me hace El de Soul Me No tiene premio ese Ni nada Pero digo Pues está muy trendy Es Disney La película La gente ¿No? La película Está cura Como si ya la vieron Este Y dije Bueno Pues se me apareció El challenge Y dije Va a ser Me parece Un ejercicio De ilustración ¿No? Tratando de No de emular Pero de estudiar Pues Lo que hicieron Con esa película Obviamente Tiene el sello Disney Tiene el sello Pixar Y o sea Son estándares de calidad Muy mamones Pero Digo O sea Es un Es un fanart ¿No? Es un Hashtag ahí Y creo que podemos hacer Cosas muy interesantes No sé si tuvieron Ya la oportunidad De buscar el hashtag Ya sea en Twitter O en O en Instagram Pues son como Pedos de redes sociales ¿No? Y que buscan El hashtag Hashtag Soulme Están jugando los perros ¿No? Y o sea Van a encontrar Obviamente Otro tipo de mamadas Pero es muy obvio Cuáles son ¿No? Las referencias Les recomiendo también Yo lo estuve checando ¿No? Que busquen Soul Concept Park ¿No? Donde les van a aparecer Como imágenes Más Del desarrollo Del proyecto Que son muy interesantes De estudiar La verdad Como por ejemplo Este ¿No? O sea Estas O sea Aquí hay un Una galería Bastante bonita Y pueden ver Como diferentes etapas De conceptualización Y hay ilustraciones ¿No? Que permiten Setear el mood Es un ejercicio Que se desarrolla Mucho en cualquier producción O sea Generar arte Ilustración Y moods ¿No? Que le llaman Para crear Y entender Los look and feel De una película ¿No? Antes de modelar Antes de Iluminar Y de hacer Layouts Y todo O sea Se hace un estudio Visual ¿No? Desarrollo visual Vaya De los proyectos Está muy bonito Esto ya está más Aterrizado ¿No? Entonces este Esta galería Y se las voy a compartir Aquí Están por ahí Ah sí Ya los vi Muy callados ¿Qué pasa Ahí va Este Dejen de regreso Ya se terminó De convertir La clase anterior No bueno Creo que es una buena galería ¿No? Como inspiración Hay más Está como ya más Del escenario Y así Es una imagen Y aquí hay otra Ah pero es del mismo artículo Ah no Y bueno Obviamente Ver imágenes O escenas De la película Nos pueden ayudar Mucho también A entender el proyecto Y la estética Y todo ¿No? Entonces Sí es un fanart Pero es importante Como si va a ser un fanart Pues entender el proyecto ¿No? Si no han visto la película Se las recomiendo Este Si no tienen Disney Plus La pueden ver en Cuevana 3 Como el dato Y Esta también se las voy a compartir Esta muy chido Y bueno Ya comencé yo acá Con unos roughs ¿No? Que era Hice primero este Se pone que soy yo En Solmi Y luego hice como este Que dije Ah Estaría chido Como Una pose más acá Maldita Y atrás Hay como estos personajes ¿No? Sí ¿Ya la vieron? Sí Los Jerry's Ah Los Jerry's Esas madres Y quiero hacer como un Jerry maldito Sí Yo ya Quiero hacer como un Jerry maldito Atrás ¿No? Que sea como un chivo Acá demoníaco Y ya Entonces Obviamente la idea es empezar por esto ¿No? O sea Tratar de hacer el rough De nuestro Solmi Y ya sobre eso Empezamos a A ilustrar Antes de empezar a hacer como el demo Les quiero enseñar también un poquito De lo que les Platicaba de Blender Que es esta herramientita Que se llama Gris Pencil No sé si han tenido oportunidad de verla No ¿Qué pego que hice? ¿De la vista? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Déjenme A ver Si me salgo Chico Es que active Un display Ahí medio Laro Chale Maldita sea ¿Saben como Activo Desactivo Todavía no sé estar muy bien Lento ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí está Viewport Shading Está aquí ¿Han usado Blender antes? ¿Han usado software 3D? Sí, usamos Blender Sí, usamos Blender Ah, pues entonces ya saben Qué chau En esto, ¿no? Pero bueno Gris Pencil es una herramienta De 2D En un ambiente 3D ¿No? Principalmente una herramienta Este Para hacer animación 2D Pero en un ambiente 3D Porque Obviamente Blender Es un software Nativa Que nace Como herramienta 3D Pero pues que ha ido creciendo ¿No? Y como bien saben Es gratis Entonces Gris Pencil Lo que te permite Es precisamente dibujar ¿No? Pero en un ambiente 3D ¿Verdad? Entonces Dependiendo O sea, ustedes pueden cambiar El plano Y dibujar Formas 2D En este ambiente 3D ¿No? ¿Ya vieron? Entonces Depende Por ejemplo Aquí Donde cambias la vista Este Puedes Como Cambiar tu dibujo O inclusive Los puedes adaptar A A una superficie Y dibujar Sobre la superficie ¿No? ¿Ya vieron? Bueno, ahí tiene como un Se lo ponen en 0 Para que vean la diferencia Ahí está ya sobre la geometría Ya vieron Entonces esto te abre Pues una infinita Universo de posibilidades Pues para Animación Y para todo Y obviamente tienes Una línea de tiempo Para dibujar Y hacer animación ¿Ya vieron? ¿Me explico? Entonces Entonces Ya vieron Pues lo que puedes hacer ¿No? Pero Pues sigue siendo Un ambiente 3D Y pues eso Está impresionante ¿No? O sea Ahí si se fijan Cambia la cámara Y sigue funcionando Mi animación ¿No? Está chido ¿No? Sí Entonces Este tipo de cosas Que les estaba enseñando Hace rato Montado Montado acá Pues ya se imaginarán Las posibilidades Que se te abren ¿No? Con los escenarios Con los movimientos De cámara Con todo ¿No? Entonces justo Les compartí A sus compañeros Y también lo puse En el de Tudinots En una nueva sección Que se llama Blender Donde voy a estar Compartiendo tutoriales De Blender Lo pueden hacer también Yo estoy poniendo Cosas muy específicas A lo que me interesa A mí por el momento O sea No es tanto Como de modelado Y así Sino de De gris pencil Entonces Aquí se las pongo Por ejemplo Copy Message link Y este Lo que trae Es Hello everybody Hello Welcome Es este videito Que es un tutorial Pues de gris pencil Básico ¿No? Como los primeros 15 minutos Y luego ya te empieza A ver un poco De teoría O sea De cómo hacer Un animatic O storyboard Híbrido 2D 3D ¿No? Es un ambiente 3D Y está animando Cuadro a cuadro Este Sus personajes Para hacer Esto ¿No? A ver ¿Dónde está? ¿Ya vieron? Por ejemplo Creo que aquí está La escena terminada Ahí pueden ver ¿No? Su animación Que es parecido A lo que acabo de hacer Pero pues con carácter Ahí no tiene La cámara Ahí está moviendo Nomás como la perspectiva Como para estudiar Diferentes ángulos De su animación Y o sea Esto para planeación Y todo Pues está Está increíble ¿No? Entonces de hecho Al principio El video viene como Las escenas ¿No? Que ve alrededor De este tutorial Que dura una hora Pero Pues está Brutal ¿No? O sea El nivel de Conocimiento Que comparte Este máster Y es como Para hacer Este tipo De cosas Entonces Digo Esto es Rough ¿No? Obviamente Un producto Final Se puede hacer Que se vea Así Ya no están los tres A ver si por aquí Hay algo más bonito ¿Dónde está? Esta ya la hemos visto Según yo Pero Quiero ver si me encuentro Algo nuevo Está chido Vamos viendo Este Terrísimo ¿No? Y aquí pueden ver Como el setting ¿No? Layout El mono Su textura animada Y acá a la izquierda Está la cámara ¿No? Y toda la postproducción Está hecha Aquí en En blender Pues La animación Las luces Tiene O sea Iluminación Es una cosa hermosa ¿No? Y vean Pueden animar La animación Con wraps No está Está muy motivante La verdad Mi comercial Bueno Ese fue mi comercial De blender Ok Entonces Este El otro reto Es el de Proco TV Que es este Que les compartí Este La mascota Acá les puse La liga Que está padre Este Tenemos hasta el 18 De enero Pero lo que está padre Es que Los premios ¿No? Pues que hay premios Entonces si alguno De nosotros Ganan Pues ya tenemos Clases gratis Con Aaron Blaze Un dibujo original De Aaron Blaze Que si no lo ubican Pues era un animador De Disney Y Character designer También Y pues hace unas cosas Muy bonitas Se especializan Animales Este Pero Pero Está chido En el segundo lugar También hay premios ¿No? Entonces está Está muy padre Entonces dije Es un buen ejercicio También de ilustración ¿No? Y pues de paso Participamos en el challenge ¿No? En el concurso Y por último Pues uno Ya más famosillo Que es el de los Seis fanarts ¿No? Que se me hace El más difícil Por ser seis Pero pues vamos A sacarlos ¿No? Entonces Vamos a empezar Con este Lo que les digo Es Vamos Bueno Yo lo que hice Es como Tener este Rough A ver Me escondo Mi línea De tiempo Hice Voy a hacer Un pure ref Para tener Mis referencias Con las ligas Que ya les pasé ¿No? Sería como El paso Número uno Entonces aquí Vamos a Abrir los links Que les pasé Always on top Me voy a empezar A traer Las imágenes Que creo Me pueden servir Más De estas referencias ¿No? En mi otro monitor Tengo Una de las ligas Que les pasé Y voy a ir pegando En pure ref Esas referencias ¿Ok? Nada difícil Muy útil Está bonito Escuchan el tiririp Son los screenshots Que estoy tomando Estoy tomando Screenshot Con Shift Windows S En Mac Me parece Que era Shift Alt F4 O algo así Corrígeme Corrígeme Si estoy mal Daniel Creo que tú Trabajas en Mac ¿Verdad? Si Yo uso Shift 5 Para Screenshot ¿Para el de pantalla O el de Sección? No de pantalla Bueno Es sección De pantalla De la parte De la pantalla Si en Windows Es Shift Ventanita S Los bebecitos Estas madres Están Perrísimas Para el Soul Mi Más Expresiones Estas casitas Están Perrísimas Creo que Besa Con eso Ahí está Me voy a traer Este Me voy a traer Este Ya lo tengo Y Pues creo que ya El hippie Está bien Perro ¿Cómo se llama Ese personaje Que es como Un hippie? Su nombre Estaba bien Bien raro Era como Un hippie Liberal O algo así No sé Estaba raro Este Güey Si me Recuerdo un poco A usted Cuando lo vi No manch Pero ese güey Estaba bien loco De Ah no O sea Pero en el cabello De astral Es como Un nivel De hippie Más allá El hippie Ayahuasca O algo así Andale Ya es como Un trip Más de Ayahuasca Acomodo Mis referencias Las puedo Acomodar Por ejemplo Por temas ¿No? Por ejemplo Aquí voy a poner En medio Como los más Renderizados Acá menos Acá Los wireframes En medio Puedo poner Más como Los de Environment Quizá aquí Un poco más Como los Los conceptuales También como El tener Un orden Te ayuda ¿No? A saber De qué Estás hablando Y por qué Tienes Ciertas Referencias Acá Voy a poner Como los Souls Todo esto Es como De ambientes Que digo No No pretendo Hacer ambientes Aunque Están bonitos Todos estos Carácteres Ahí voy Sí Está bien ahí Esto Lo puedo Optimizar Luego pongo Esto acá Y esto acá Mood Window Canvas Lo optimizo Y ya Más o menos Tengo Mis Cambitas ¿No? Yo creo Que ya Con eso Puedo Empezar A Trabal Me traje Esta imagen Es Se llama Moonwind Moonwind Luna y viento Juntos Entonces Ya tengo Aquí mi Board ¿No? De Referencias Para empezar A trabajar Lo que yo Quiero Es que El ambiente Sea Medio Oscuro ¿No? Estar muy Enfocados En el Personaje Sin embargo Si Le voy a Meter Aquí Poquito En Byrne A ver Y este También Su Y De A ver A ver Gracias. ¿No? Es como para tener bien el ambiente y lo estoy más o menos basando en este. Se me hizo bonito. Entonces yo creo por ahí voy a tirar la bala más o menos. Ahora voy a poner atención más como a esto, ¿no? Ya como al character. ¿Sí? Si se fijan en la peli, casi ya en el render final no hay edges, salvo en algunos elementos, ¿no? Como dibujados. Como los pelos, la liga, las manos, los ojos. ¿No? Algunos elementos como que los delinean, ¿no? Y me voy a traer también estas, algunas referencias de acá para hacer como color pics, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita todavía no me voy a preocupar de mi lineart ni de todo este rough que hice. Creo que... Está bonito el boceto. Y voy a empezar a hacer como mis volúmenes principales, ¿no? Voy a usar como base este color. Ajusto un poquito mi colorín. Y voy a empezar a hacer como una especie de blocking. Sí, de las formas principales. Ahorita no me importa mucho la calidad todavía. Ustedes empiecen también a hacer sus bocetos, ¿eh? Ahorita vemos. Sí, ya, por ejemplo, vi el de Vanessa. Ahorita si quieres te doy retro. Nomás les quiero dar como un poquito de emo de esto. Gracias. No, y voy a... Les digo, ¿no? O sea, voy a hacer como una especie de blocking de mis formas mayores. Y sobre eso voy a trabajar para renderizar. Ay, cabrón, pero este no era. Bueno, ya ni modo. A ver, déjenme ver si puedo corregir. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? Ah, profe, dice Ángel que está en espera. Ya, ya lo metí. Sí, perdónenme, me equivoqué, entonces... Nomás quiero hacer uno, la neta. El brazo. Voy a hacer la mano. No. Sí, perdónenme. Sí, perdónenme. El brazo. apago y prendo cosas como para ver lo que estoy dibujando se me atraviesan y déjenme quito y luego el torso y luego el torso y luego el torso y luego una pierna pueden platicar que aprendieron que hicieron que película les gustó que programa usaron nuevo que aprendieron traumas de la vida pues yo jugué Hollow Knight un rato y me me está encantando ¿quién dijo eso? yo a Ángel está chido ya lo acabé sí está chido yo ya acabé las primeras dos los primeros dos jefes y ay qué bueno se me está haciendo la exploración que es lo que más me está gustando ¿el qué? la exploración no la música está sí se pone en ambiente bien cabrón pero está bien difícil ¿no? más que yo siento como que lo difícil realmente fue acostumbrarse al ritmo del juego no vas a ver hay unos jefes que si dices qué pedo cabrón a ver a ver cómo me va a mí se me hizo y luego ya más como los pedos de las no sé como de side missions no mames de momento ahorita como como todo metro y baña me está encantando la verdad digo esto no es necesario pero no sé que se vea más bonito el torcito para que se vayan acostumbrando cuando hagan animación cut out dibujar cosas que no se ven luego el otro brazo rellenamos rellenamos es como lo más tedioso pero lo más funcional amigos lo la mano dos para esto para ver yo creo que hablando de la película de soul siento que es de las pocas películas de disney que no dan un mensaje misleading de como de la meta de la vida o algo así o sea yo para empezar no creo que tenga un sentido creo que es el sentido que alguien le quiere dar o la importancia que le da y ya o sea no es tan para mí no es tan profundo y yo creo que está bien que la película diga eso que no le enseñe a los niños que nacieron para hacer algo sino que ellos mismos buscan sus propios intereses y trabajan sobre ello no naces con un interés o algo así un propósito sí o sea sí pero yo o sea me gustó y sí o sea puedes decir es como no tiene misleading pero sí te lo podría debatir eso porque de cierta manera siento que también su mensaje se puede malinterpretar en como ay wey este sabes como no no tengas metas no tengas metas y contrata a Disney Channel ah sí sabes así como o sea relájate un putero y disfruta o sea sí eso está chido pero no sé yo que soy una amargada así dije hijos de puta wey seguro lo que quieren es decirle a la gente que no haga nada pero no sé igual Dios yo estoy tripeando no sé igual porque soy el pinche negro ese traumado ah sí está muy chido los personajes me encantaron me identifiqué mucho con el alma que no quería ir a la tierra era como Aina ¿verdad? sí me gustó más la parte de la barbería ah está chido estuvo gracioso como de que la chispa de esa alma era filosofar en barbería ahí está ahí está la cabeza y faltaría el cabello ¿no? atrás vamos a ver también lo que se me hizo interesante pero como más a nivel marketing es una película que no tiene casi personajes o sea no tiene personajes para niños como tal pues o sea sí pero no está la cosa que sería como el almita pero no hay sabes una monita o un monito sabes pues es un señor maestro de piano un músico pues y un alma en bruto bueno que filosofo con un chingo de banda además sí está como evolucionando siento yo porque casi no hay villanos o sea ya casi no estoy encontrando villanos en las películas de Disney sino más bien los villanos podrían ser como cosas internas del personaje sí son como los conflictos ajá no pares animes si quieres villanos ve anime ahorita ando viendo uno de unas monas chinas que quieren ser animadoras está cool ah ya me habían dicho ¿cómo se llama? keep your hands off eiyosuken es easy breezy ¿no? sí el easy breezy easy breezy es el opening ¿qué es eso? el la canción del opening se llama easy breezy y es de una banda japonesa bueno son dos chicas que creo que funciona como una banda anyway pero así el anime keep your hands off eiyosuken ah cierto cierto no lo acabé de ver está muy bueno de hecho ¿lo puedes escribir ahí en el salón? si ¿en dónde lo estás viendo? si está ¿lo descargaste? no no lo he descargado lo estoy viendo en ¿cómo se llama? anime fb creo que sí se llama fb clásico solo yo uso con chiro ¿por qué? no yo también ahí es donde dedico vayachi también he visto varios animes ahí está muy buena el opening como para subirte los animes bueno ahí está ya más o menos mi locking ¿no? del cuerpo ¿ok? ¿alguna duda hasta ahorita? no va todo fácil ahora vamos a hacer las facciones hacer como el blocking de la cara ¿no? voy a hacer uno que sean cejas sí voy a hacer otro que sea ojos yep yep Gracias. Debería ser un poquito más redondo para hacer más Disney-like. Ahora hay bros, pestañas para abajo, ahora sí, fíjense, se van los cálidos los ojos. Vamos a hacer el ojo, lo voy a pulir un poquito. Ok, y vamos a ver qué pasa. Así, listo. Ok. La boca. Pensaba que fuera como algo así. Están muchos años. Y por último le voy a poner los ojos. Bueno, las pupilas. El iris y las pupilas. Ok. So far so good. ¿Cómo van ustedes? Ah, me faltaría la boca. Bien, aunque no sé si estoy haciéndolo bien. ¿Qué es eso? ¿Quieres compartir algo? Pues es básicamente lo que tenía, pero no sé si le hace falta como personalidad o si hay algo que no está bien dibujado Ah, claro, sí es cierto Bueno, si quieren vayan o sea, vayan bloqueando y haciendo como esto, creo que es un buen avance 10, son las 10 ¿Dónde estás? Vámonos para acá Y vamos a ver Para empezar postura, ¿no? Si te fijas en las referencias que baje y en general siempre las las formas, ¿no? Las posturas deben de ser un poquito más exageradas y dinámicas, ¿no? Por eso está padre estudiar como estos gestures o estos actings, ¿no? Como ejercicios de animación o como expression sheets o como quieras llamarle Pero si tú te fijas siempre los personajes o sea, llevan cierto dinamismo, ¿no? Las formas las siluetas, ¿no? Quizá estos no tanto estos que están como más rígidos pero digo, son como exploraciones Entonces empezando como en tu personaje estudiarlo un poquito ¿Qué podemos hacer como para que esto se vea mejor? ¿Sí? Hacer notas, ¿no? Por ejemplo, la cabeza Obviamente dependiendo del tipo de alma y lo viejo como que le van variando la forma, ¿no? De las cabezas De hecho si te fijas También en las referencias Volviendo acá Las bebés si te fijas están casi redondas, ¿no? Entre más bebés como que más simples se hacen Y ya conforme van agarrando personalidad como que la forma de la cabeza se define más Aquí esto está chido, ¿no? Porque puedes ver como diferentes edades o tipos de alma Entonces esta referencia está chida la voy a tener aquí a un lado Entonces también como viendo la forma de tu cabeza pues quizás sería como un poquito más redondita, ¿no? Como buscando más hacia acá Como la personaje El personaje o personaje principal ¿Verdad? Que va como más hacia acá ¿Verdad? Eso como da como Luego tu eje central, ¿no? También como para ayudarte un poquito Luego la postura Si está como enojada ¿No? Y como medio ajerando Generalmente O bueno, no sé qué está ¿Cuál es la intención de la postura? Vanessa Pues que se vea como Bueno, al principio la iba a hacer jorobada pero luego no me gustó tanto ¿Cómo qué? ¿Perdón? Como la iba a hacer como jorobada al principio pero no me gustó y luego después dije ¿Qué tal si la hago como parada como un poco medio con desdén? Y eso quería ser que se viera como como que no le importara o algo así ¿Cómo se traduciría desdén en inglés? Detach Ah, madre que chile I'm gonna go with that Ah Woo Ah Ay, güey Ok Aquí hay una que puede ser Digo no está completa pero sí me da una idea Entonces vamos a a exagerar un poco más la postura ¿No? ¿No? Quizá como un poquito más torcida ¿Qué está comiendo? Unos cacahuates Y el otro hombro como es animación vamos a a bajárselo ¿Ok? Más o menos ahí ¿Verdad? No sé si me ocurre acá esto quizá quizá podemos exagerarlo un poquito más si le pasa el hombro para adelante y el otro y el otro por atrás para que se vea un poquito más exagerada la postura Todavía más exagerada con ese triangulito ¿No? Entonces si te fijas aquí lo que estamos ganando es mayor o sea como lo que le llaman como push the pose ¿No? Que es como exagerarla más Entonces tienes la cabeza ¿No? Como la cabeza tienes la torsión del torso y bajas ¿No? Ajá Entonces como tu línea de acción hace como esto ¿Verdad? O bueno por la cabeza está como así o la puede ser así o sea como tú quieras que así creo que se me hace más padre ¿No? Ah sí Como tu línea de acción entonces eso lo podemos arreglar Como así ¿No? ¿Verdad? ¿Sale? Sale Y luego Bueno voy a dejar este por ahí así como guía ¿Ok? Ahora sí ya te puedes ir a los ojos ¿No? Lo primero sería como ubicarlos ¿Es sonrisa o es como así como Era como una sonrisa un poco maliciosa y tu ceja y tu ceja pues o sea depende pues depende pues depende de ti ¿No? ¿Cómo las tienes? No sé ¿Cómo las tienes? No me acuerdo Sí tengo una referencia de cómo al principio quería que fuera me tomé una foto pero pero digo o sea como que las cejas son muy representativas de tu alma ¿No? Cierto punto y luego el cabello ¿No? que sería no sé como que le estás poniendo como medio así ¿No? Ajá Melenita o hasta para afuera podría ser así o podrías hacerlo así ¿Verdad? Ajá y luego le ponemos a su borrito Es como un vino ¿No? ¿O qué es? Sí es un vino ¿Verdad? Ajá Limpiamos Más para ver el boceto un poquito mejor Y hacemos el blocking ¿No? Digo esa es una idea Aquí lo que me gusta o sea de lo que logramos tío es como mucho este dinamismo en la pose ¿No? O sea tienes como estas torsiones ¿No? Que lo hacen ver muy tridimensional y como muy dinámica la pose ¿Verdad? Sí Tienes como una lectura donde o sea el dedo te puede como medio sacar o meter ¿No? Y sube el hombro y te lleva la cara ¿No? Entonces o sea como que se genera muchas mucho dinamismo pues en la imagen y la expresión pues sigue siendo así medio como el pedo ¿No? De hecho veo que también le pusiste como medio los parpados así medio medio pacheca Gracias Si es que casi siempre tengo esa expresión ¿Casi siempre estás pacheca? No No No, no pero con los ojos entrecerrados Ojalá que estuviera pacheca ¿Vale? Vale Gracias ¿Alguien más? Ah, mira ahí está el de Daniel A ver Daniel A ver tu greño Daniel porque nunca tienes el pelo así o así No pero no sé por qué me gusta que se vea así el pelo cuando lo dibujo aquí de nuevo ¿No? Vamos a hacer anotaciones Acuérdense también que nos ayuda mucho cuando determinamos que haya un piso ¿No? y que sepamos nuestra perspectiva o nuestro horizonte o lo que sea pero nos ayuda a darle tridimensionalidad al dibujo ¿No? Entonces una vez que ya tengo esto lo mismo ¿No? Aquí estás cayendo en en esto ¿No? Recto recto rígido ¿No? Inclusive la postura es rígida por el cruzamiento de brazos pero se puede hacer mucho más expresivo ¿No? Entonces de hecho por ejemplo aquí hay un ejemplo muy bonito justamente en esto de brazos cruzados que tiene torsión que tiene dinamismo ¿No? Entonces por ejemplo digo no me la voy a fusilar pero voy a hacer algo algo parecido ¿No? Donde por ejemplo ¿Cuál es la intención de la expresión verte aburrido ¿No? Parece ¿O qué? Así como me la pela ¿Eh? ¿Alguien serio cerrado ahí? ¿Dónde estás la niña? A ver la forma de tu cara tú sí te miras la cara más parecida al personaje un poquito más alargado ¿Verdad? Y te digo si es como serio cerrado pues vamos lo mismo ¿No? vamos a meterle un poquito de de movimiento ¿No? a la postura yo no me fijé pero si tienen un cuellito más o menos no 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 como más ecuánime le podemos como bajar la pierna un poquito ¿no? de de yemas ¿no? que se vea más más recto ¿ves? bien ok y bueno tu pelo es igual así profe a la plantilla de fanarts la podemos invertir los colores ¿a la perdón ¿qué? a la plantilla de fanarts ¿le podemos invertir los colores? sí lo puede hacer como quieras pero digo o sea es este no sé yo primero me basaría como en lo que las referencias antes de ponerme a a como a experimentar ¿sabes? ajá y lo mismo ¿no? podemos inclusive exagerar un poquito más tu expresión y lo mismo ¿sabes? no sé ¿Verdad? Sí. Vale, ya con eso, o sea, te queda dinámico, ¿no? Y sigue siendo un cruzado de brazos. Pero creo que la diferencia, pues sí se nota, ¿no? O sea, sobre todo, claro, o sea, no tanto como en la calidad del dibujo, sino en la postura, ¿no? O sea, cómo gana intención, personalidad, ¿no? Y todo. Ok. Es de, o sea, usar como dinamismos y poner la, la, ¿cómo se dice? La, sí, romper tus ejes, ¿no? De manera más tridimensional y de manera más dinámica, ¿no? Generando movimiento, generando dinamismo, lupo, ¿no? Sí. O así, la línea de acción, ¿no? Eso tiene mucho mayor interés visual que esto, ¿no? Ok. Muchas gracias. Pues esto creo que lo ilustra muy bien. ¿Vale? Sí. Vale. Lo mismo, Sergio. Por ejemplo, ahí si está parado, búscala hacer en tres cuartos. De hecho, justo acabo de cambiar la pose también porque, para que sea como más dinámica, lo, lo quise poner como más recargado. Nada más que ahorita lo estoy haciendo justo apenas, como recargado en una pared o algo así, pero me cuesta hacer como el cuerpo, como así, como, y las piernas. Hasta eso, ¿no? Hasta eso, estos monitos tienen como una anatomía muy básica en el sentido de, por ejemplo, como que su cadera es una bola. De su cadera, ¿no? De su cadera sale un cilindro o como un cono más bien. ¿Sí? 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 Lo punteado supone que es lo que está atrás. ¿Verdad? Y sus piernas, todo su cuerpo, pues, o sea, si te fijas. No sé, eso sería punteado. No, 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 fuerza. Por ejemplo, esto podría estar aquí. Son como formas muy básicas, ¿no? La cabeza son como huevos o bolas o cosas así. Y los brazos también son como medio cilindritos, ¿no? Bueno, sí, sí les ponen hombros, güey, que eso está chido. Pero también son como muy sencillos, güey. Ajá. Quizá esto con oa más corto. ¿Verdad? Sí. Te fijas que es como... No, son formas muy básicas. Pero sí, si puedes dibujar esas formas, puedes dibujar un solo. Ah, son muy sencillos. De hacer, creo yo, pues. O sea, también creo que es un buen ejercicio de volúmenes y de expresión. ¿Sabes? Están tan elaborados. O sea, si puedes dibujar a un humano, puedes dibujar un solo. No se asusten. ¿Verdad? Y obviamente si esta esfera, o sea, las manipulas, ¿no? O sea, las puede hacer todavía más dinámicas. ¿Ves? Sí. Y esta es la base de... Generalmente de un carácter, pues, ¿no? O sea, las formas simples. Ajá. Esto es fanal de Mario Bros. Ajá. ¿Verdad? Sí. Entonces, tienes que poder dominar este tipo de cosas. Por eso se me hizo como un challenge bastante accesible, ¿sabes? Creo que podemos hacer que se va muy bien y pues es un buen ejercicio. Ajá. Mario Bros. De un sol, ¿no? Bueno, eso ya en el caso, ¿no? Ya no expliqué. Ah, sí, por así. Por la tangente. Pero bueno, o sea, lo que voy es... O sea, con este tipo de formas puedes desarrollar casi cualquier personaje. Ajá. Pero, o sea, va a ser un buen ejercicio de avatar para ustedes. Entonces, vuélvete a calar ahí. Ajá. Sí, sí, bueno. Entonces, vamos acá de nuevo. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Vale? Ahora, aquí lo que voy a hacer... Acaban en la cara. Va a hacer... Empezar a hacer un poquito de shading, ¿ok? Voy a calar varias cosas. Primero esto. Voy a bloquear la cabeza. Aquí, bueno, la voy a enmascarar aquí. Aquí. Voy a poner un poquito más de amarillos en las luces. Vamos hacia acá. Como en los azules. Y con la barbita. Ahí está. Vamos hacia acá. Vamos hacia acá. Vamos hacia acá. Vamos hacia acá. Y está así. En la barba. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Empezar a iluminar. Vamos a hacer lo mismo. 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 ok voy a aventurar un poquito a ver que pasa si hago esto lo voy a desenfocar en gaussiano que si se fijan todos ellos son como muy borrosos como por ahí y aún así yo puedo seguir con mi blocking vale estoy usando una sola brocha que es la suave para para hacer todo esto ok si maestro no se preocupen alumnos aquí hacen bigotito ok ok un poquito más el bigote el volumen en la boca ok ahora el cabello ¿cómo ven? ¿so far so good? sí, ¿verdad? sí, sí me gusta ahora voy a darle un poquito al cabello ¿no? que aquí lo mismo primero va a hacer su desenfoque desenfocar gaussiano que ya tengo los parámetros más o menos y ahora vamos a somber acá ¿no? si se fijan estoy haciendo como entre color pix para escoger mis luces y sombras de acuerdo a lo que voy a necesitar ¿verdad? ¿sí? ahí va, ahí va un poquito más de luz y si se fijan o sea, en realidad estoy aprovechando el blocking pues que ya hice previamente y pues se está viendo bien partimos del boceto blocking ilustración 101 101 101 101 101 101 101 Voy al torso. Bloqueo. Voy a ver aquí una vez. No voy a ver dónde ya la hizo. No voy al torso. La pierna. Filtro desenfocar gaussiano. La bloqueo. Lo tengo ahí. Estoy viendo que las piernas como que las blurean todavía más. La otra pierna. Ahorita las enfocamos más. No se preocupen amigos. De hecho veo que ahí le meten hasta como ya un ámbar ahí. Acá. ¿Sí lo ven? Y ahora en el torso nos regresamos un poquito. Un poquito. Un poquito. Lo quitamos aquí. Lo quitamos aquí. Y acá. A nuestro otro brazo. Y ahí lo que voy a hacer antes de todo. Vamos a hacer también confusionarle un poquito con el cuerpo. Ok. Lo bloqueo. Ok. Lo bloqueo. abajo. Y nos vamos sobre las manos. Aquí lo que si se fijan tiene como lo mismo pero tienen como un delineado. ¿Sí ven? Entonces ese se lo vamos a hacer aparte. Entonces vamos a desenfocar de nuevo gaussiano pero un poquito menos. Por ahí. En otra también. ¿Sale? Sale. Ahora voy a agarrar mi boceto. Lo voy a esconder un poquito más porque ya quiero que se vea un poquito más definido. Sale. Y ahora lo que voy a hacer. Voy a agarrar esta herramienta con una brocha suave. Ok. Y voy a empezar a desenfocar más algunos bordes. ¿No? También para jerarquizar ciertas áreas. ¿Ok? Ah, ya lo que hay. Ah. Ya lo que hay. Ah, ya lo que hay. Nomás le doy una sacudida así Y se blurea Ok Y al torso también lo voy a blurear un poquito más A la barriga Ok Esta sombra Vamos a filmar un poquito más Quizá aquí Voy a poner esto Para hacerle una ligera sombra A mi bigote Ok Aquí en la barba Voy a poner un poquito más de amarillo Ok Tengo aquí el cabello Un poquito más de este Quizá aquí adentro también Este saturado se ve chido Y acá El pelo atrás Ahí va el soul me Ahora aquí La misma barba Un poquito de luz aquí Ok Vamos Todo el tiempo he estado jugando con mi opacidad Ahora voy a pulir esta línea Suavizándole un poquito los bordes Para que no se vea tan duro Como el estilo Sí Sí Y acá Estoy viendo que le meten también como verde Como verde Y Más oscuro aquí Ok Ok Pueden ser los bordes Son los que nos determinan Qué tipo de volumen Estamos tratando de generar Ok Ok Está un poquito mejor. Pienso que quizá toda esta parte de la barba. Está perdiendo el volumen. Está perdiendo el volumen. Voy a empezar a meter algunos highlights con Dodge. Nomás como para quemar un poquito más los colores. En ciertas partes. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Saltarían las manos. Aquí lo que vamos a hacer... Un poquito más. Un poquito más. Un dedo. Ahí está otro dedo. Ahí está el otro dedo. La luz interior que es como medio verde. No hay como los amarillos. Y en la otra igual. Ahorita la blureo más esta. Se ve medio... ¿Verdad? Lo mismo. La blureamos. Ahora vamos sobre los ojos. ¿Ok? Si se fijan, los ojos sí están más definidos que el resto de las cosas. Las cejas como que sí tienen... Blure, pero menos. Y tienen un colorcito más. Más para acá. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer también es abajo en la cara voy a hacer... Una que se llama Face, ¿no? Que es como la cara, ¿no? Como para empezar a... A darle un poquito más de volumen a la cara. ¿Ok? Que es algo que sí tiene el mono. Que le da como ese aspecto más trimencionar a la cara, ¿no? Aunque es muy, muy sutil. Y de hecho, también si se fijan, el... Las pestañas del personaje tienen ligera sombra abajo. Cabrón. Muy ligero. Muy ligero. Estos los va a meter aquí. Quiero ver. Se ve más curioso así. De hecho, estos... ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, ok. Ahora estoy viendo que abajo... Las pestañas... O sea, está chido. Sí. La pestaña inferior. Es más, la eliminamos. Y en el ojo... Un poco la expresión... Un poco la expresión... ¿Está? ¿Está? ¿So far so good? Yep. Vamos a ver los ojos. Pues yo los tengo medio cafés, tipo este momento. A ver, sí. Pero... Vamos a... Sí. Ponemos su iris. Ok. Y podemos... Empezar a renderar el ojo. Vamos al iris. Y, por supuesto, un especular, ¿no? Completamente blanco. Que le termina de dar como el... Que le da como el alma, ¿no? Por último, los ojos. Como el glóbulo. Vamos también a darle un poquito de volumen. Así para que se vea más pacheco. Está solicitado un minuto. Y, por último... Ya se acabó la clase. Bueno, ya nada más faltaría como meterle este detalle que tiene el estilo. Que es como marcar ciertas líneas, ¿no? Con blanco. Y luego lo hacen como con lápiz. Muy bonito. Y se lo ponen sobre todo como en las manos. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, así si no me fijé. No todas se las meten así. No todas. Gracias. ¿Cómo ven? Está chido. Está chido. Ahí está el Solmi. ¿Cómo dicen que Jerry se llama? Pues si se fijan, es bastante rápido. ¿Va? Bueno. Pues muchas gracias, chicos. Me tengo que retirar. Espero sin avances para darles retro. Y pues aquí estamos, ¿sale? Un abrazo. Bonita semana. Igualmente. Dios. Oh, no. Dios.